Hola gente, bienvenidos a este vídeo especial en el que voy a hablar sobre este paleoartista en concreto, Julio Lacerda y si os acordáis, entre mis vídeos de paleoarte ya hice uno de Julio Lacerda, hace mucho, mucho tiempo y bueno, ya comenté que me gusta mucho, que era un paleoartista que ponía mucho énfasis en el realismo e incluso con eso tenía un estilo muy, muy vistoso y muy bonito pero bueno, ha pasado el tiempo, él ha seguido haciendo ilustraciones y cada vez que veía sus ilustraciones me venían ganas de comentarlo con alguien, de decir, hostia, me encanta esta ilustración y bueno, el otro día subió en Facebook, porque lo sigo en Facebook y ahí comparte sus creaciones vi esta, concretamente esta imagen de aquí bueno, os diré que estamos en su página de Tumblr, Tumblr, no sé pronunciar esa palabra Tumblr, Tumblr, bueno, lo dejaré en un link en la descripción pero bueno, es básicamente paleoart.tumblr.com y ahí veréis, pues esta magistral página web del señor Lacerda que tiene, bueno, distintas clasificaciones por clasificación, por entornos, por periodos, regiones tiene una serie de ilustraciones de acuario, ¿no? de criaturas acuáticas, imagino, incluso evolutivas, ¿no? como estas que veis aquí y bueno, vamos a hacer un pequeño tour turístico, una pequeña guía turística por su página web y comentar algunas cosillas, ¿no? porque es que quiero compartir el hype y, bueno, la fascinación por el arte de este buen señor es que fijaos en esta de aquí este es el señor Lacerda, ¿no? y bueno, aquí tenemos nueve, no, ocho ilustraciones de criaturas de, bueno, de varios periodos no solo dinosaurios y criaturas del mesozoico, sino alguna también del paleozoico ¿del paleozoico hay algo? no, pero del cenozoico sí eh, bueno, tenemos aquí esta especie de Hatzegopterix o Quetzalcoatlus tenemos aquí un dromeosaurio, no sé cuál es, un utarraptor, no sé, un dromeosaurio eh, específico luego aquí, lo que yo creo que es una especie de prognatodon o relativo, ¿no? que los prognatodones eran como una especie de, como cocodrilos marinos, ¿no? me parece y bueno, está, está muy chulo, me encanta esta, esta ilustración de aquí luego otro raptor más, esto, esto podría ser un... ¿qué podría ser esto de aquí? ah, no me sale la palabra esto podría ser un... ¿cómo se llama? sí, hombre, es muy famoso, un microraptor ¿podría ser un microraptor esto de aquí? no lo sé este de aquí, me acuerdo, se llamaba Longuisquama o Longuisquama, no sé, me acuerdo es el triásico o del jurásico y no es un dinosaurio, esto es un reptil, ¿no? de esos tan raros que había en el triásico que tenían como... una especie de... de... extension, como no sé, ¿cómo se llamarían? llamar a estas, esta especie de cosas que tienen la espalda pero sí, me acuerdo que comenté esta ilustración no de este paleoartista, sino de otro paleoartista la misma criatura, imagino que se descubrieron hace mucho y bueno, los paleoartistas ya sabéis que cuando sale una nueva especie que se descubre, empiezan a hacer sus hipótesis y cómo lucía, ¿no? y hacer pues ilustraciones variadas y mola un montón y bueno, aquí tenemos estos como... estos sí que sé cómo se llaman estos sí, pues están en Ark están en Ark así que sé cómo se llaman estos bichos eh... venga, Bells tú puedes... sí, el que parece un caballo que tiene cara de caballo el tío este oh... no me va a... que tira caca bueno, en el juego de Ark tira caca por alguna razón o tiran bolas de barro o alguna cosa así oh, ¿cómo te llamas? maldito, da igual es que no me va a salir justo porque quiero que me salga el nombre y no me va a salir y esto por una ave del terror no sé cuál no sé qué ave del terror un castor no tengo ni idea una una ave del terror y bueno, estos de aquí esto me parece que serán los... eh... el yutir... no, yutiranus otro... es una especie de tirano o el alioramus quizás o ser un alioramus es un tiranosauroideo eso como bastante claro es un tiranosauroideo esto de aquí pero va, ya veis que es muy, muy colorido muy vistoso y todo lo realista que se pueda, ¿no? no sé qué es esto pero esto no pertenece a los dinosaurios y bueno, vamos a seguir viendo bajando veis, me encantan este tipo de imágenes que tiene en plan evolutivo mira, club un club, perdón un grupo de cocodrilianos por ejemplo te verán aquí esperosucus protosucus no sé qué borealosucus ¿no? que sé este está en en Hell Creek de... en saurian, ¿no? así que es que cretácico, ¿no? la evolución de los cocodrilianos hasta los... un aspecto más o menos que podemos reconocer, ¿no? a día de hoy en cocodrilos y ahí con los perros también eh... o cánidos, ¿no? el canis... canis lepo... lepofagus uh... lepofagus ¿qué clase de lobo era este? pone US en Estados Unidos este canis lepofagus el ancestro de los perros de ahora canis lupus, ¿no? familiaris familiaris es el... hace referencia al perro, ¿no? pero ya veis que la diferencia entre un perro y un lobo pues es abismal muchas veces, ¿no? pero bueno fijaos fijaos parece un mapache el ancestro de de los lobos o los perros cánidos actuales una especie de mapache gracioso a ver ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? tenemos este estiracosauro pero fijaos esta ilustración de aquí que preciosa es con estos heterosaurios azdárquidos un tiburón un escualo aquí varado ¿no? y se lo están pues merendando estos y este pequeño dromeosaurido también aquí aquí tenemos también un grupo de marginocéfalos ¿no? ceratopsios ceratopsidos y long down sea arqueoceratops protoceratops y uniceratops y triceratops tenemos aquí esta especie como de como serpiente acuática o serpiente marina no, no, no calla, calla no es una serpiente fijaos que tiene como patitas por aquí vale, ¿cómo se llamaba este bicho? paquirraquis problematicus atención con el nombre de la especie sí, sí era una serpiente marina with well developed hind legs uuuh o sea era una serpiente y sí, sí tenía como como patas traseras que curioso y dice que era una serpiente temprana ¿no? de las primeras serpientes supongo dice el periodo sí, late cretaceous vale finales del cretácico ya, ¿eh? pero fijaos que bonita esta ilustración buena cosa es que vosotros mismos vayáis a a la página y le echéis un vistazo a lo que os apetece miraos aquí el eso de las de las risueñas ¿no? de las hienas ¿no? por así decirlo fijaos eh, pero este este no es paquicrouta brevirostris no, este se hace cinco ¿eh? dice aquí el tiempo no, pero esta no es actual ¿eh? no son llenas actuales me parece no, no son actuales ninguna de estas aunque pueda parecerlo vale aquí tenemos rilocerontes fijaos me encanta esta serie de que te muestran la evolución ¿no? esto para los creacionistas que vean que sí que hay especies transicionales ¿no? entre fijaos se ve claramente la transición lo que pasa es que no es solo una línea o sea, la evolución no es una línea es un árbol y algunas ramas quedan muertas ¿no? una especie se extingue ahí y ya de ahí no sigue evolucionando ¿no? y bueno no es una línea recta lo de la evolución una caravana de camellos tenemos camélidos ¿no? mira el primer camello de todos mira que que chiquito como los caballos también que al principio eran enanos oh the cat of rising es como el el alzar ¿no? de los de los felinos mira que tenemos ya una especie de dientes de sable un poco más sí mira que chulos y las jirafas también precioso uh the sea dragons deshidra los mosasauridos ¿no? básicamente supongo fijaos claro empezaron como bueno como los monitores de ahora pero mira como van cambiando pum pum y pum precioso me encantan los patrones y colores de cada uno de ellos chulísimo luego aquí elefantes bueno paquidermos supongo ancestros algunos de ellos a ver si si nos suena no pensaba que encontraríamos el plati platibelodon eso bueno este se parece el gonfoterium ya parece un poco al platibelodon a ver los caballos ¿no? los caballos fijaos mira este caballo este caballo primitivo el eoipus fijaos parece un no sé qué parece pero ha cambiado mucho la cosa mira mira y bueno luego tiene ¿qué más tiene? habíamos dicho entornos periodos vamos a darle a periodos a ver que mira paleozoico oh paleozoico vamos a ver el paleozoico que a mí me gusta mucho paleozoico ¿qué coño es esto? ah sí esto es como una especie de arcosauromorfo que tiene como cabeza de en plan paquicefalosaurus no en plan duro una endurecida uh se llama triopticus pero sí fijaos qué chulada uy ¿esto qué es? ¿qué es este bicho de aquí? parece solo histrosaurus pero este otro es una especie de gorgonópsido esto lo haces grande obviamente lo ves mira lo ves más más bonito hermoso alguna gente me decía ya no subes en general ya no subo de nada ¿no? por lo tanto ya no se extraña ¿no? pero sí como cuando dejas de subir paleoarte el último que subí ya no me acuerdo de quién fue pero tengo una especie de de rabuizúquido en la imagen de de miniatura a ver este mamífero primitivo bueno no sé si es mamífero o sinápsido aún este porque es un cinodón entonces aún es ¿no? aún cuenta como como sinápsido me parece aunque él lo pinte con con pelaje ¿no? con pelos sigue siendo sinápsido aún no llega mamífero luego tiene regiones también o sea por zonas del mundo y a ver esto de environments uuuh de acorde de beaches de desert de forest fijaos como lo tiene todo clasificado ahí súper chulo las ilustraciones está guapísimo y ¿qué más? ¿qué más? por clasificación puedes encontrar pues pues eso por clasificación ¿no? peces cocodrilianos confognátidos celofísidos tirióforos como estegosauridos anquilosauridos etcétera a ver ¿qué os apetece ver? no me digáis algo muy típico como vamos a venga vamos a la tiranosaurios venga no sé si tenía uuuh mira este gualico gualicho un tiranosaurio de la patagonia no no a tiranosaur mimic from patagonia ¿qué significa eso? de mimic que no es un tiranosaurio que lo imita no sé pero tiene aquí una especie de o sea él le ha dibujado una especie de de bulbo aquí bajo me gusta cuando hacen esas cosas así random bueno no random no hay animales o sea que tienen esa especie de 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 protuberancias o formaciones aquí ¿no? pero me gusta porque es ser original un poco y bueno fijaos fijaos si algunas estas ya las tenías ya hace tiempo muchas estas ya las tenías ya hace tiempo pero bueno os recomiendo que le sigáis en facebook porque ahí suele compartir lo que va haciendo de manera reciente y aquí en la página esta de tumblr pues lo tiene todo y nada pues simplemente era eso compartir un poco con vosotros el señor Julio Lacerda ¿vale? considero que es mi paleoartista favorito ¿vale? no es que diga que es el mejor es que para mí es el favorito el que más me gusta ¿vale? lo disfruto mucho y y nada es que es un goce no sé si a ver como puedo verlo por orden lo más reciente que tiene no bueno lo más reciente es esto de aquí de la página principal veis lo más reciente en principio ¿no? que es todo esto que hemos estado comentando a ver a ver si hay más si encontramos alguna más ah mira 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 la evolución de las ballenas también fijaos y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah mira aquí pondrá como se llaman estos estos desgraciados o no lo pondrá no lo pone siempre lo de felicitar las navidades ¿no? pues les pone el gorrito calicoterium no 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 calicoterium no o sí bueno decime si me he equivocado o no calicoterium ¿no? no sé es que a lo mejor me estoy confundiendo ahora ¿qué coño es esto? pues habrá algún niño le habrá dibujado ¿no? el estiracosauro se lo habrá mandado y ha dicho pues mira por aquí full crappy drawing as well ah lo ha hecho él esto o sea él empieza haciendo esto y después lo hace en 3D no sé no tengo ni idea o mira me gusta esta no sé por qué que se ve este este pterosaurio aquí como muerto ah es como como los estratos puede ser no lo sé es muy rara esta imagen pero me gusta lo veo muy rara tiene como gusanitos también ¿no? le salen del cadáver tenemos un polluelo mira 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 oh 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 mira que bonito mira que detalle me encanta ese detalle en la textura las plumas ¿no? mira que bien hecho esta casi parece que esté vivo está vivo esta ave del terror ¿es una ave del terror esta? sí ¿no? pero se ve muy poco muy poco terrorífica ¿no? pero bueno preciosa preciosa lo pone el nombre yaya wavis argentina esta ave del terror bad frog no sé que es esto hostia el anurognatus ¿no? no es este el anurognatus uno que se parezca mucho básicamente vale aquí mira como se llama este no este es el tetisaurus que ah un ancestro del mosasaurio en el cretácico temprano ah vale o sea es un un premosasaurido ¿no? algo así por el estilo vale 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 no era un prognatonod no sé cómo decirlo vale 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 uy 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 mira esta qué bonita también con nuestros ancestros humanos yo creo que son homo sapiens o neandertales no no o sí no sé pero fijaos precioso mira 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 incluso el landscape o sea el el paisaje bonito a más no poder the perfect bird bird fijaos la evolución de sinosauropterix velocigaptor arqueopterix ictiornis waimanu y inguza ¿no? del dinosaurio a la bebe pues más al pingüino en este caso es una especie de pingüino ¿qué coño es esto de aquí? ¿es acaso real? no creo no esto es como una especie abysal flashback espera 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 ¿es esto de verdad? vamos a ver yo creo que no eh bueno a lo mejor sí pero fijaos este ojo o sea este este ojo es lo que más me sorprende o sea no 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 prefiero pensar que no es real esto es demasiado terrorífico puede que sean cosas de fantasía esto si mira 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 a lo mejor le dice mandadme dibujos ¿no? de cosas raras ¿no? y él hace como la versión currada ¿no? del dibujo si si puede que sea eso mira esto es como una gamba hostia puta es como un langostino una langosta con alas de mariposa y de hoja es un que cosa más rara fijaos pero holo 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 mira esto mira esto y esto no lo había visto nunca que chulo coge el dibujo de un niño lo que sea y lo convierte en en una obra de arte wow el urdosaurus una especie de de inmunodón ¿no? un iguanodóntido uy mira esto me encanta también hace como merchandising y cosas muy chulas fijaos esta esta este vaso yo lo quiero yo quiero este vaso mira este vaso en plan pixel art ¿no? los dinosaurios ahí en el en el la taza es una taza no es un vaso quiero esa taza pixel dynos uy tiene también como como cases de de móvil ¿no? ay perdón de móvil también que chulo si me acuerdo que lo vi esto cuando lo cuando lo lo subió lo compartió en facebook la era de los peces a ver a ver mira que te te explica tiene una pequeña descripción en inglés ¿no? pero bueno en inglés mira esto los pixel arts estos oh que chulo este fíjate 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 esto que es una especie de abimimus o albar no albar cesaurio porque tiene unos brazos chachis es un ornidomímido esto pequeñajo ¿no? o no tan pequeñajo una cría a lo mejor y es el otro el que es grande ¿no? en todo caso no puedo dejar de mirar estas ilustraciones hostia el como se llama los pokémones el crowfish ¿no? es un pokémon y magikarps wow wow mira 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 chulísimo vale y ya está ¿no? en principio bueno no está no está no hol hol ¿qué es esto? ¿cómo se llama este? mistriosucus es un pitosaurio o fitosaurio no sé cómo que era como una especie esos reptiles que son como cocodrilos pero no son cocodrilos ¿no? tienen relación pero no son cocodrilianos y que predominaron mucho durante durante ¿qué época era? el triásico puede ser fijaos fijaos en ese mira mira como tiene la cola tiene como una especie de aleta extraña en la cola y luego tiene esto encima del del hocico súper extraño qué bizarro pero qué chulo también y esta esta es que míralo parecen de verdad es que los veo los veo ahí es como una foto es que oh estoy aquí madre mía es que no podría parar es que no puedo no puedo parar no puedo es un maestro anficiónido también conocidos como perrososos si me acuerdo de este que lo vi en el juego este de jurassic world de game ese juego de paramóviles como efectos o animaciones puede ser oh mira 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 qué chulo si es como una especie de video corto este o saurio este comiendo qué chulo y el paqui este que se está rascando aquí el rostro mientras baja una hojita uy la niebla de fondo ahí chulísimo precioso wow wow este este mira esto mira esto mira esto uy uy son las crías wow creo que voy a usar esa de de miniatura me encanta esta de aquí es que me encantan todas y esto y tío eh eh what a misterios mamals que está relacionado con los los ostras es como un murciélago casi no qué cosa más rara a ver fíjate fíjate vaya uh a pleursaur swimming through the waters pleursaurio pleursaurio pero que mira que largo tiene el cuerpo pleursaurio donde se sitúa este pleursaurio es que quiero me gustaría buscarlo ahora pero tampoco es cuestión de pleur no pleurosaurio pleurosaurio no plesiosaurio ni pliosaurio no no pleuro pleurosaurio es algo temprano esto algo algo del triásico siempre cuando veo una cosa rara pienso que es el triásico porque ahí es donde están todos los bichos raros todos los reptiloides raros que no sabes dónde meter pues ahí están muchos de ellos ¿no? pero ahora lo miraré terminaré este vídeo y buscaré que es esto de pleurosaurio porque me he quedado muy loco en fin si gente vamos a dejarlo aquí porque si no este vídeo se va a quedar demasiado largo la idea la tenéis ¿no? Julio Lacerda es el puto amo ya está esta es la idea que os quería transmitir aunque me haya costado como media hora hacer este vídeo en fin un saludo a todos y a todas muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima que no sé cuándo será ya veremos chao